Desde la noche, este martes 25 de enero, está en firme la nueva ley ciudadana, luego de la sanción presidencial. Para conocer en qué consiste dicha ley, hablamos con el abogado Harold Hernán Moreno. La noche anterior se llevó a cabo la sanción presidencial de la ley de seguridad ciudadana, la cual trae consigo varios aspectos, para unos importantes, para otros incómodos, pero que debe ser aplicada de acuerdo a lo que se legisló por parte del Congreso y la aprobación respectiva del presidente. Para que nos hable de eso, precisamente, hemos invitado al abogado Harold Hernán Moreno para conocer algunos detalles de esa ley que se puso en funcionamiento desde la noche anterior y que anexa a lo que ya, tal vez, todos ustedes conocen frente al tema de la ley de seguridad ciudadana. Doctor, bienvenido. ¿Y qué fue lo que se aprobó anoche? William, muchísimas gracias. A ver, seguimos viendo un Estado carcelario, un Estado que solo busca encarcelar a las personas y lo más grave es que todos los colombianos solo quedamos satisfechos cuando la persona la ven recluida en una cárcel indistintamente que se resarsa o no el perjuicio. Esto es falta de una política criminalística porque no hacemos absolutamente nada para solucionar la causa, sino que vamos a esas consecuencias. Esta ley de seguridad ciudadana incrementa notablemente los delitos que se cometen y quiere que todo el mundo vaya a la cárcel, olvidando que cada vez que una persona va a la cárcel, a los que estamos por fuera nos toca pagarle la comida, la alimentación y la custodia. Entonces, si usted es reincidente en una actividad delitual, ya no tiene beneficio de exclusión o extramural y va intramural y genera unas sumas bastante altas para cualquier tipo de delitos, sobre todo cuando se atenta contra los periodistas, los defensores de derechos humanos, los ambientalistas y todas estas personas que mantienen protegidas, entonces las penas se hacen muy altas y son intramural. Pero también define muy bien lo que es la defensa, la legítima defensa privativa, es decir, ya pone en blanco y negro que cuando usted se defiende al interior de su casa, al interior del establecimiento de comercio, al interior de su vehículo, va a tener la atenuación o va a tener la aplicación de esta norma que en otras palabras estaba a la deriva en esta materia de legítima defensa. Frente a esas situaciones y de acuerdo, interpretando lo que usted manifiesta, Harold, hay que decir que además de incrementar las penas, se debería también legislar para los centros penitenciarios, adecuarlos, tal vez hacer más porque seguramente si se aplica como debe ser, van a llegar más reclusos. Por supuesto, pero mire que la misma ley dice que ya las cárceles pueden ser privadas, es decir, usted monta un edificio y tiene una entidad privada donde el Estado le va a pagar vía contratación, que en muchos casos es corrupta para efectos de sacarle la plata al Estado, pero no hay una política de criminalística. ¿Cuál es la política de criminalística? Empezar desde el colegio y la escuela a educar al niño, enseñarle a tocar una flauta, enseñarle a leer, enseñarle a cantar para que ese niño mañana no vaya a ser un delincuente. Hoy lo más detrimente es que no haya plata para el deporte, pero tenemos que invertir una gran cantidad de dinero para cuidar a los delincuentes. O sea, ¿cuánto nos va a costar a los colombianos esa nueva política de incremento de penas con la disminución de una política criminalística, que no es sólo llevar a una persona a la cárcel? Nosotros sabemos que el peor centro de dañinos que hay son las cárceles, desde ya extorsionan, desde ya se penifican, por eso le llaman la universidad del delito, pero el Estado no legisla para eso, sino para incrementar las penas, porque es lo que todos los colombianos queremos. Si yo hoy tengo una ofensa, lo primero que quiero ver es una persona tras las rejas, así yo no tenga un resarcimiento moral. Frente a ese tema, ¿es conveniente entonces la aplicación o se queda en la vera del camino frente a ese desgaste que hay en toda esta situación de penitenciario que hay en Colombia? Son patadas de hogao, son desesperaciones del Estado en una precampaña política con unas altas tasas de criminalidad, hoy te entran al restaurante y te roban y el Estado no tiene cómo defenderse, entonces él cree que subiendo las penas y llevando a todo el mundo para las cárceles va a solucionar un problema que es de desempleo, de educación, de cultura, de esparcimiento y sobre todo la cultura de la legalidad. ¿Cómo le vamos a pedir a los colombianos de a pie que seamos honestos cuando vemos las grandes esferas, las altas entidades del Estado haciendo corrupción y robándose el presupuesto? Y muchas veces falta la tecnología para que llegue a esas ciudades o la alimentación o la vivienda y entonces allí entramos en un problema bastante complicado y el gobierno solo cree que incrementando las penas o los años de condena va a tener la solución. Doctor, ¿va en contravía eso de las rebajas, de declararse culpable, de ser denunciante de quienes hayan cometido un hecho para que sigan todo lo mismo? No, 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 esas son las políticas que ya están establecidas dentro del mismo código, una son la tarifa penal y otra son los beneficios por colaboración, beneficios por todas esas actividades siguen completamente iguales. Suben de 36 a 48 meses los delitos del raponazo, por ejemplo, si es en menor cuantía y de 46 a 80 si es de mayor cuantía. Entonces, si la persona va y confiesa, le rebajan a la mitad, pero lo único es que ya dijeron es intramural, es detrás de la cárcel, pero nosotros hoy vemos las comisarías y las cárceles atiborradas con los derechos humanos que no los pueden tener. Entonces, ¿qué van a hacer? Entregarle a los privados la construcción de cárceles para llevar a las cárceles de los privados a los hoteles a las personas que han delinquido. Frente a este tema, ¿es beneficioso de acuerdo a lo que usted menciona o es perjudicial? Yo pienso y siempre he creído así que la cárcel no es buena para el resarcimiento del delito. La cárcel no es buena desde ningún punto de vista porque además de que nos sale muy caro a los colombianos, nosotros como perjudicados, como víctimas, no sacamos absolutamente nada. Lo que sí es importante es el resarcimiento civil, el resarcimiento penal y una política criminalística que aquel que comete un delito le pague a usted en dinero el resarcimiento de los perjuicios morales, así sea embargándole o quitándole la moto, la bicicleta o la casa, pero que usted se vaya a un centro de concentración, a una finca, a un parque, a una ciudad a sembrar árboles, a cuidar el jardín, a barrer las calles, a irse a unas fincas, a producir agua, a producir oxígeno y en eso tendríamos nosotros una mejor compensación con esas personas que han fallado. ¿Y por qué han fallado? Porque el Estado no les dio ni estudio, ni educación, ni vivienda, ni salud y mucho menos recreación y deporte. El que coge un instrumento musical nunca tomará un arma y el que coge un balón nunca delinquirá. Doctor, muy amable y esperemos que frente a ese tema que se dio a conocer y con la sanción presidencial, pues seguramente van a salir más situaciones y aquí estaremos precisamente consultando frente a los mismos. A usted, William, a todo su canal, por permitirme llegarle a los colombianos y que todos los colombianos, especialmente los bugueños, pensemos en que esto lo tenemos que cambiar y lo tenemos que cambiar, somos nosotros, no esperemos que otro nos lo cambie. Harold Hernán Moreno, abogado, haciendo alusión a la sanción presidencial de la Ley de Seguridad Ciudadana que de la noche anterior, desde este martes, pues se ha puesto en funcionamiento oficialmente ya frente a estas situaciones que vienen ocurriendo ante los crímenes y todo lo que concierne a ese tema. Así pues que seguramente en próximas ocasiones estaremos de nuevo con el doctor Harold Hernán Moreno hablando sobre estas situaciones y otras más que seguramente se van a presentar. La información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es SENSE Noticias Buca.